Este vídeo está patrocinado por PUBG Mobile. Uno de los Battle Royale más populares del mundo que ahora también puedes disfrutar en tu dispositivo móvil. Únete a más de cincuenta millones de jugadores donde podrás disfrutar de intensas batallas en solitario con un compañero o en equipo. O en cualquiera de los otros diez modos de juego disponibles. Además, podrás personalizar tu personaje con un montón de skins y opciones de personalización que están en constante renovación. PUBG Mobile colabora con las marcas y franquicias más importantes del mundo como Tesla, Lamborghini, Evangelion, Baby Shark, y muy pronto incluso tenemos skins de temáticas como The Arkane o Spider-Man. Y más que vendrán en el futuro. No puedes perderte el nuevo mapa oficial de PUBG Mobile donde podrás enfrentarte a otros cincuenta y un jugadores en este dinámico mapa donde podrás encontrar multitud de minijuegos. Podrás jugar al fútbol, conquistar torres, subirte a este vehículo y recorrer el mapa. Incluso podrás hacer carreras saltando a través de las rampas para tomar ventaja. O comer palomitas mientras ves un espectáculo como este volcán en erupción. Con estos minijuegos conseguirás monedas con las que podrás comprar armas excepcionales. Así que te animo a probar este juego totalmente gratis y unirte a jugadores de todo el mundo contra los que podrás luchar. Descaca el juego desde el enlace que te dejo abajo descripción y comentario fijado y disfruta de PUBG Mobile desde hoy mismo. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a conocer un poquito mejor a la clase Evocador. La nueva clase héroe que llegará con Dragonflight y que como podemos imaginar nos trae una serie de conceptos de habilidades muy modernas que cambian completamente el entendimiento de cómo jugamos en World of Warcraft teniendo en cuenta a lo que estamos acostumbrados con las clases de siempre. Al igual que pasó con el DH que también trajo una serie de conceptos revolucionarios para el juego. El Evocador es un paso más allá y creo que es una de las clases más completas que podemos encontrar en World of Warcraft y creo que se va a convertir en la favorita de muchísima gente. Así que haceros la idea de que vamos a ver muchos dragoncitos cuando salga la expansión. En este vídeo simplemente vamos a ver un poquito las habilidades principales, las raciales, árbol de talentos y ver un poquito qué tiene que ofrecernos esta nueva clase en World of Warcraft. Y bueno, estamos aquí en Ventor Venta con nuestro dragoncito como podéis ver. Y bueno, básicamente ya sabéis que esta es la primera clase héroe y la primera clase totalmente vinculada racialmente. Es decir, básicamente, solamente podemos ser evocadores como Dractears y como Dractears solamente podemos ser evocadores. Esta restricción supuestamente podría abrirse en futuras expansiones donde otras razas puedan convertirse en evocadores y viceversa. Los Dractears puedan ser pues paladines o brujos o lo que sea. El caso es que para esta expansión la clase está vinculada totalmente con su raza. Y esto se nota mucho simplemente ya con las raciales porque las raciales están pensadas justamente para el evocador. Sinceramente. Y bueno, vamos a ver varias de ellas que son muy interesantes. Finalmente, tenemos la forma humanoide. Como bien sabemos, nosotros podemos personalizar nuestro dragón, pero también tenemos la forma humanoide. Que por cierto, el todo lo que es el tema de personalización de personaje es sumamente amplio, espectacular, es directamente la raza más personalizable del juego. Esperemos que los conceptos que han tomado para crear esta raza se expandan al resto de razas porque la forma de personalizarla es increíble. Podemos prácticamente personalizarlo todo. Y bueno, vemos que tenemos la forma humanoide. También tenemos una habilidad que se llama identidad elegida. Básicamente, esto es lo que hace cuando está activa, automáticamente nos cambia a la forma humanoide cuando no estamos en combate y cuando estamos en combate nos convierte automáticamente en dragones. Esto es muy útil, no solamente porque visualmente se ve muy bonito la forma humanoide, sino que también esta habilidad, cuando estamos en forma humanoide, nos da una pasiva llamada presencia tranquilizadora, que nos aumenta la regeneración de salud. Es decir, básicamente cuando estamos fuera de combate como forma humanoide, nos va a regenerar la salud mucho más rápido que con la forma de dragón. Así que normalmente tenemos esta habilidad permanentemente activa. Luego veremos cómo funciona, que prácticamente cuando lanzamos un ataque, pues nos convertimos en dragón directamente. También tenemos unas cuantas habilidades raciales. Por ejemplo, tenemos la plagelo de cola, ¿vale? Que es este ataque de aquí, que es un ataque más a melee, aunque tiene bastante distancia, ¿vale? Digamos que este, esta clase es una clase de rango, pero a medio rango, ¿vale? No podemos alejarnos demasiado, no tiene el rango que tiene, por ejemplo, un brujo o un cazador, pero podemos atacar a una distancia bastante considerable, está muy bien. La otra habilidad también que tenemos racial es sacudida de alas, que es esta de aquí. Este efecto de aquí también a melee, que podemos hacer daño a, pues a una serie de de objetivos que tengamos por delante, ¿vale? Y son dos habilidades de ataque que tenemos raciales, ¿no? Que tenemos con ambas specs y que tenemos siempre disponibles. Así que también tenemos una serie de pasivas interesantes. Tenemos, por ejemplo, la pasiva despierto, que nos aumenta permanentemente un 2,5% la maestría. Tenemos aquí el el ojo de percepción, que se llama en castellano, ¿vale? Que aumenta 50 puntos nuestra percepción. Este concepto no entendemos porque eso viene de las profesiones. Básicamente, nos aumenta 50 puntos la percepción, que es una habilidad que nos sirve para el tema de profesiones. O sea, para todo lo que es el rastreo de nodos de minería, ebolistería y demás, ¿vale? Es una pasiva, básicamente. Esta raza nos va a permitir poder tener una cierta ventaja a nivel de profesiones. También tenemos familia de skies como pasiva, que esto es muy interesante. En todos los territorios que conozcamos, que hayamos explorado previamente, tenemos un 20% más de velocidad de vuelo. Está muy bien. Es decir, esta clase, como imaginaba, como pasó con el DH, es una clase idónea para ir a farmear cositas por ahí. Por su velocidad, que lo veremos, su versatilidad, y encima podemos volar más rápido en las zonas que ya conocemos. Como sabéis, esta clase puede llevar hachas, dagas, armas de puño, mazas, bastones y espadas. Bastante cantidad de posibles armas que puede utilizar. Es una clase que va a Maya, ¿vale? Y que su estadístico principal va a ser de intelecto, ¿vale? Asimismo, también tenemos dos habilidades que os van a encantar. Primera tenemos la habilidad estrella, por lo menos la racial de esta clase es el planeo. Básicamente, vamos a tener en Dragonflight el Dragon Riding, que es la nueva forma de vuelo. Sin embargo, esta clase ya de por sí, vamos a poder hacer temporalmente, Dragon Riding, donde estemos en cualquier lugar, con esta habilidad. Se llama planeo, planear. Con esta habilidad nos va a permitir volar directamente con nuestro personaje sin ninguna montura. Por ejemplo, vamos a activarlo, vemos como veis, planea, y automáticamente estamos volando. Se han activado dos habilidades. Esta habilidad nos da impulso. Como podemos ver, tenemos dos cargas. Y también tenemos la segunda habilidad, que es para, por ejemplo, cuando terminamos las cargas, planear, ¿vale? Estamos planeando, y ya hemos aterrizado. ¡Wow! Vale, una pasada, increíble. Podemos utilizarla en cualquier parte de Aceros, no solamente en las Islas de Dragon. Tiene un CD de cinco minutos, pero oye, es bastante útil. Obviamente, esto no podemos utilizarlo ni en combate, ni en bandas, ni en mazmorras, ni en PvP, ¿vale? Simplemente cuando estemos moviéndonos de lugar a lugar. Luego tenemos otra habilidad muy buena, que se llama Sobrevolar, ¿vale? Que es también racial. Básicamente, lo que hace es aumentar nuestra velocidad un treinta por cien, pero lo más interesante de esto, es que tenemos dos cargas, ¿vale? Dura diez segundos, esta habilidad, y además, eh, tiene un CD de treinta y cinco segundos. Quiere decir que esto, básicamente, podemos estar en movimiento mientras atacamos. Mira, lo convertimos directamente en dragóncito, y esta habilidad, ¿vale? Directamente veis, aumentamos el movimiento, pero es que además, podemos atacar, podemos lanzar hechizos mientras estamos con esta habilidad. Hay habilidades que podemos hacer en movimiento, así que digamos que aumentamos de la velocidad de movimiento, pues tenemos dos cargas, podemos poner en la segunda, y hemos, digamos, alternado dos cargas de esto, entonces, solo tenemos veinte segundos en el que no tenemos este bufo de movilidad, pero podemos seguir atacando, cualquier habilidad podemos utilizarla mientras estamos en movimiento. Así que, impresionante las raciales de esta clase, velocidad, y movilidad absoluta, lo que tiene esta clase. Veis como ahora mismo hemos parado de atacar, y nos ha devuelto a la forma humanoide, para regenerar más rápidamente lo que es la salud, lo hace automático con esta habilidad que hemos visto anteriormente activada, ¿no? Identidad elegida. Y estas son las raciales, básicamente, raciales muy potentes, además, otra cosa que tiene, por ejemplo, no nos mataremos nunca, cuando vamos a caer, veis, tenemos esto aquí, estilo Sacer, ¿vale? Estilo la pluma de Sacer, cuando estamos descendiendo, pues, no nos matamos, somos dragones, no podemos matarnos, cuando caemos de un precipicio. Y bueno, ya sabemos que tenemos dos especificaciones en esta clase, tenemos devastación, que es para DPS, daño, y preservación, que es para healing, ya sabéis. Y bueno, vemos en el árbol de talentos, que ahora tenemos dos árbol de talentos, tenemos uno para lo que es la clase en sí, otro para la spec, vemos que tenemos varios tipos de hechizos que podemos conseguir a través de puntos, y pasivas que mejoran esas habilidades, son otras citas pasivas para mejorar mucho nuestro personaje. Vemos diferentes colores de hechizos, esto es importante conocerlo porque ya sabéis que a nivel de lore, los evocadores eh eh blanden el poder de todos los vuelos. Entonces, básicamente tenemos hechizos rojos y azules, que son los más enfocados al daño, que están vinculados al vuelo rojo y el vuelo azul. Luego tenemos los hechizos de bronce y verdes, que están vinculados al vuelo bronce, vuelo verde, y está más enfocado al tema de healing, el tema de utilidades. Entonces, no solamente tenemos los hechizos base, que básicamente cuando comencemos, básicamente a jugar con nuestro DRACTIR, la zona de inicio, tenemos solamente los, digamos, hechizos principales, ¿no? Que por ejemplo, tenemos llama viva, que este es muy interesante, es el filler, ¿no? De de la clase. Nosotros cuando lanzamos eh esto, básicamente hacemos daño, pero lo interesante de este filler es que, además, si apuntamos por ejemplo a un aliado, no le hace daño, sino que lo cura. Asimismo, si nosotros no tenemos a nadie seleccionado, lo que va a hacer esto es curarnos a nosotros mismos. Tenemos una cura directamente desde ahí. Luego también tenemos la otra habilidad base, ¿vale? Que es el golpe azul, ¿vale? Que es esto, básicamente, es una OE, hace daño a los enemigos que tenemos delante, a tres de ellos. Luego tenemos las dos habilidades raciales que ya conocimos, que ya veis que tenemos que estar a media distancia para que hagan daño, ¿vale? Y también tenemos esta habilidad, bueno, que también es una de las básicas, que es desintegración, ¿vale? Que tenemos que estar quietos y, bueno, hacen bastante, bastante daño, ¿vale? Y también reduce la velocidad de movimiento de los enemigos que le peguen. Bueno, estas habilidades son mejorables con la palabra de talentos, por ejemplo, tenemos lo que es el tema de la llama viva, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de la palabra de talentos, tenemos la primera que vamos a activar es Pira, que es otra habilidad, que es esta de aquí, y Pira nos va a permitir mucho hacer mucho daño en área, ¿vale? Por ejemplo, si lanzamos esto, nosotros lo que lo que va a hacer básicamente es hacer daño a este objetivo y a los de alrededor. Imaginaos la locura que puede ser esto. Además, a través de las pasivas que podemos activar con talentos, lo que hace esto, por ejemplo, ¿dónde está? Por aquí. Lo que hace esta habilidad es que además lo que va a permitir en un 20% de posibilidades de que nos dé ráfaga esencial, que lo que hace ráfaga esencial es lo que veíamos aquí antes. Entonces, si vamos lanzando hechizos, por ejemplo, ráfaga esencial, ¿vale? Vemos que vamos consumiendo y llega un punto, ¿veis? Que tenemos esto de aquí, esta habilidad de aquí, que básicamente lo que permite es que nos activa estas habilidades, Pira o desintegración, que lo que hace es que la lanzamos sin coste ninguno. ¿Veis cómo estamos consumiendo energía? Vamos a ir regenerando. Esto cambia la medida que vayamos avanzando, imagino, ¿vale? Pero regenera bastante rápido. Vemos que con Llama y vamos regenerando, vamos activando también esto, porque también con una pasiva hacemos que el lanzamiento de Llama viva nos dé posibilidades también de activar la faga esencial, ¿no? Y también podemos, por ejemplo, con esta pasiva de aquí, Asquas Ruby, por ejemplo, Llama viva, que es el filler, además de hacer daño directamente al objetivo o curar al objetivo aliado, también lo que hace es, durante 12 segundos, restaurar o hacer daño a los enemigos alrededor y se acumula esas tres veces. Es decir, podemos hacer un montón de cosas con el tema de habilidades. Luego tenemos Tormenta de Fuego, que son habilidades que iremos consiguiendo a medida que vayamos consiguiendo más puntos de habilidad, ¿vale? Que es esta de aquí, que es un daño en área, ¿vale? Lanzamiento de AOE, boom, ya está, básicamente. Luego también tenemos, por ejemplo, esta habilidad que es una pasada, ¿vale? Que esto es básicamente aliento profundo, que va a ser una de estas habilidades espectaculares que tenemos con esto. Vemos, como veis, tenemos este, digamos, estas guías muy modernas, muy chulas, que podemos elegir hasta dónde queremos llegar, la distancia, ¿vale? Y la dirección. Por ejemplo, en este caso, si lanzamos, hacemos este pedazo de daño, una pasada, ¿vale? Esto es un daño en área tremendo. Y también tenemos otro tipo de hechizos, por ejemplo, tenemos varios en esta clase, pero tenemos aliento de fuego, que viene de base. Básicamente, este es el nuevo tipo de habilidad que han traducido Blizzard, llamado habilidades potenciadas, que tenemos que mantener pulsado para definir la potencia que va a salir de hechizo. Por ejemplo, tenemos varios niveles, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo cuánto tiempo aguantemos antes de lanzar, tendrá más poder o menos, ¿vale? Y hará más daño durante el tiempo también. Así que, por ejemplo, si seleccionamos un objetivo, pulsamos aliento, vemos que tenemos la barrita esta de aquí y tenemos que aguantar hasta el máximo y lanzamos, ¿vale? Podemos hacer esto. Básicamente, pues, es una habilidad bastante potente. Hay varias de ellas, ¿vale? Que alguna veremos, creo, después. Pero bueno, es el nuevo tipo de habilidad que esto supuestamente, pues, Blizzard quiere introducirlo en el juego también. Muy interesante. Hay dos formas de lanzarlos, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que le resultará incómodo aguantar la teclita para soltar. En opciones han añadido una opción, por ejemplo, si vamos a potenciales, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, en este caso, por defecto, tenemos que mantener presionado y soltar, pero también podemos directamente, por ejemplo, presionar y tocar. Así lo que haremos, básicamente, cuando lanzaremos el hechizo, haremos un clic y cuando queramos parar, pulsamos el otro clic y lanza la habilidad, ¿vale? Como esta hay varias, pero bueno, es una de las habilidades, pues, más... novedosas, ¿no? De esta nueva clase. Como podéis ver, el personaje tiene lo que es mucho movimiento, mucho daño en área, y este va a ser, bueno, un Máquina en Míticas Plus, por ejemplo, con estas habilidades, eligiendo los talentos correctos. También vemos que el árbol hacia izquierda vamos usando muchos más talentos, digamos, como del bolo rojo, pero también tenemos otras formas de jugar, otras habilidades. Por ejemplo, si quitamos puntitos, podemos activar, por ejemplo, el lado azul de tu corazón, ¿vale? Tenemos aquí, ¿veis? Tenemos, por ejemplo, esta habilidad oleada de eternidad, ¿vale? Que también es otra habilidad parecida a la que tenemos de aliento de fuego, ¿vale? Que también tiene esta nueva forma de activarla, ¿no? Manteniendo el botón pulsado. También tenemos, por ejemplo, continuo, que básicamente los golpes críticos de oleada nos van a otorgar ráfaga esencial, es decir, va a activar temporalmente, aleatoriamente a uno de hechizos sin coste de energía en ninguno, y también, con casualidad, lo que hace es reducir un segundo todas las habilidades, todo el CD, ¿vale? De las habilidades. También tenemos nexo de poder, comenta la esencia máxima a seis puntos, luego tenemos techo de eternidad, ¿vale? Que lo que hace es que estas habilidades lo que hacen es hacer daño a dos objetivos adicionales. Es decir, tenemos, con los álbumes de talento nuevo, tenemos una serie de formas de jugar que nos cambia bastante la jugabilidad. Por ejemplo, si aplicamos esto, ponemos aquí el hechizo, y bueno, básicamente tenemos esta habilidad que es parecida a la otra, ¿vale? Mantenemos pulsada y soltamos y ¡pum! ¿Vale? Hace daño al cano a distancia, ¿vale? Un poquito diferente, pero bueno, tenemos otra habilidad. Básicamente, con lo que son los talentos, podemos cambiar la jugabilidad completamente. O sea, tenemos muchas selecciones que pueden cambiar completamente nuestra rotación, nuestra forma de jugar. Es sumamente interesante. Luego, además del daño en área, tenemos mucho daño en área con este personaje, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos esto aquí, ¿ves? Que lo hace piras en todos los enemigos alrededor. Tenemos habilidades adicionales que podemos activar también a través de talentos. Muchísimo daño en área, va a ser fundamental para todo el tema de Míticas Plus. Banda para grupo va a ser fundamental. Pero hablando de grupos, también tiene muchas utilidades que va a convertir esta clase en algo fundamental en cualquier grupo que se precie. O sea, es espectacular. Por ejemplo, bueno, aparte que también podemos, por ejemplo, cortar hechizos, ¿vale? Hemos visto anteriormente, vamos a cortar hechizos y también podemos incluso ampliar todos los efectos de control de masas que tenga un enemigo en concreto, lo podemos ampliar un 50% lanzando esto de aquí. Así que tenemos doble utilidad para todo el tema de control de movimiento de enemigos y además tenemos este de aquí, que lo que hace es que lanza, pues digamos esto, el efectito este que tiene, más chulo, y lo que hace es que enraiza todos los enemigos que pille esa ráfaga. Una pasada. Los enraiza durante, si no me equivoco, los enraiza durante 30 segundos y tiene un CD de un minuto. O sea, increíble. Luego, además, tiene, pues, por ejemplo, otra utilidad es, además que podemos curar, siendo DPS, podemos curar a nuestros amigos, también podemos lanzar esto de aquí, ¿vale? Que digamos que es un área de cura que tiene un CD de 30 segundos solamente y cura a todos nuestros aliados, tres mil y pico puntos, ¿vale? Alrededor de diez metros. Una pasada, ¿vale? Además de todo esto, tenemos dos cosas que va a ser muy útil para cualquier combate. Por ejemplo, primeramente tenemos inclinar la balanza, que básicamente lo que hace, esto lo podemos hacer cada dos minutos, nos activa la habilidad más potente que tenemos de nuestro personaje, las habilidades más potentes, y las activa en su máxima potencia y además sin coste ninguno. En este caso tenemos estos dos, la balanza de eternidad y tenemos lento de fuego, podemos lanzarla sin coste ninguno directamente, ¿vale? Es decir, nosotros tampoco tenemos directamente lo que es la habilidad esta. Os acordáis que nosotros cuando lanzamos esto tenemos que aguantar el botón. Lo que hace esta habilidad es que directamente lanza el máximo del todo, no tenemos que tener el botón pulsado hasta el máximo, lo lanza a máxima potencia y además sin coste ninguno. Tenemos una habilidad muy buena cada dos minutos que va a ser un boost interesante de daño. Y además, para el grupo, tenemos algo muy interesante que va a ser muy bueno, que es el tema de inspirar el tiempo. Nosotros, por ejemplo, toda clase o casi todas tienen habilidades de movimiento, ¿no? En este caso nuestro es sobrevolar, ¿no? Ya sabéis que podemos lanzar hechizos mientras estamos con el aumento de velocidad de movimiento, ¿vale? Y tenemos dos cargas. Nosotros estamos en una raid, ¿vale? Nosotros podemos, con esta habilidad, lo que va a hacer es que todas las habilidades de movimiento de nuestros aliados y nuestras propias se van a poder lanzar en los próximos diez segundos sin importar si está en CD. En este caso tenemos un CD de trece segundos, ¿vale? Si habilitamos esto, directamente podemos ya lanzar esta habilidad de movimiento, ¿vale? Aunque tenguéramos CD, elimina el CD y la tenemos activa. Lo mismo con el resto de aliados de nuestro grupo. Una habilidad muy buena para salir de momentos escabrosos de cualquier jefe y va a ser muy útil para el grupo. Además, también tenemos bendición de bronce, que es el bufo de esta clase para todo el grupo, que lo que hace básicamente es que reduce el CD de todas las habilidades de movimiento a todos nuestros compañeros. Por ejemplo, en este caso nos tenemos sobrevolar, que tiene treinta segundos de CD. En este caso bajaría un quince por ciento ese CD, ¿vale? Y lo mismo para todas las demás habilidades de movimiento que tenga el resto de compañeros. Son dos habilidades muy buenas. También, por supuesto, podemos levantar, podemos resucitar a aliados y también tenemos una habilidad que se hace por talento, ¿vale? Pero es en el aspecto de healer, me parece, si no me equivoco, ¿vale? Que podemos también levantar directamente en masa, ¿no? A todos nuestros compañeros. Tenemos resucitación en masa, básicamente también con el evocador. Una pasada. Bueno, luego tenemos la clase de healing, que la verdad es que no la he probado mucho. Este fin de semana quiero probarla bastante. Tenemos seguramente un vídeo, un directo, hablando un poquito sobre la de healing, que me interesa mucho, pero quería comentar un par de cosas. Igualmente tenemos el árbol de talentos de evocador, luego tenemos el de la spec específica. A nivel de utilidad tenemos lo mismo, básicamente tenemos las mismas utilidades que habíamos visto en la clase de PS. Lo más interesante de esto es que tiene una cantidad de hechizos que permite curar a nuestros aliados, en área, curas en área. Tiene un montón de cosas. Y eso sumado a las utilities que tiene ya directamente en la clase es espectacular. De hecho, una cosa que me llama mucho la atención, ¿vale? Es que además de todos los hechizos de cura, nosotros como healers tenemos una cantidad de hechizos para hacer daño increíbles. Además de tener lo que es llama viva, tenemos estas habilidades que podemos utilizar también para hacer daño. Lo que hace que este healer, el típico problema, ¿no? De cuando eres healer y te vas a hacer contenido de otras cosas o de farmé y demás y tienes pocas habilidades de daño, pues este no es el caso para el evocador. Tiene un montón de cosas que podemos utilizar para hacer daño. De hecho, en mi caso, me lo ha borrado todo porque no sé qué pasa con la alfa, que a veces quitas el juego y te borra toda la personalización de todo. Me ha borrado todo. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo, pues estoy probando, que yo os contaré cómo ha ido, es que utilizo dos barras estilo Teso. Alternando las dos barras, tengo una barra de hechizos de daño y en la otra barra tengo los hechizos de cura. Es lo que estoy haciendo. Porque tiene una cantidad de hechizos, pero increíble. Es decir, este no es el de H, ¿no? Con cuatro botones. La verdad es que tiene un montón donde elegir y además dependiendo la combinación de talentos y pasivas que elijamos, nos permite poder cambiar completamente nuestra jugabilidad. Es una pasada. La clase de Healer la veremos más en detalle en el futuro, cuando la pueda probar bien. De todos modos, como os comentaba, os quería enseñar sobre todo lo que son las habilidades raciales, lo que son las utilities que va a poder proveer esta clase al grupo. Y se va a convertir en una clase mandatoria, vamos, básicamente obligatoria para llevar a cualquier grupo de banda o de míticas. Así que bueno, la clase tiene muy buena pinta. Es una clase, como os comentaba anteriormente, pues una clase más moderna. Eso es algo que me he fijado mucho últimamente. Por ejemplo, con el DH. El DH a mí, pues realmente, lo de siempre, ¿no? Empezaba a jugar con el DH, pues te gusta, ¿no? Es muy diferente, mucha movilidad. Lo que te pasaba, ¿no? Juegas con el DH, pasas a tu brujo y como que el cambio, el contraste de movimiento como que te choca, ¿no? Pero claro, siempre te aburres del DH porque tiene pocas opciones, ¿no? Tiene pocos botones y uno está acostumbrado a tener mucho más botones. Sin embargo, últimamente estoy jugando mucho con el DH y me he dado cuenta de algo. Que el DH es una clase, si os dais cuenta, tiene pocos cambios de expansión a expansión. Y la verdad es que es una clase muy completa. Tiene pocas habilidades, entre comillas, pero hay que saber manejarlas muy bien. Tampoco es tan facilona como la gente quiere vendernosla. Tiene muchas cosas a tener en cuenta, pero es una clase que es moderna. Es una clase diferente. Si comparamos estas clases como el Evocador o el DH con clases de antes, con el Paladín, con el Brujo y demás, son clases muy chulas, pero su jugabilidad es totalmente diferente, ¿no? Están como más pensadas para un juego más pausado, más lento. Y estas clases nuevas están trayendo mucha modernidad o, más que modernidad, como habilidades mucho más rápidas o una jugabilidad mucho más constante, mucho más rápida que las clases que teníamos anteriormente. Y es curioso, ¿no? Como este tipo de clases, pues hay mucha gente que le gusta. Y además, hemos visto como el DH hoy en día es una de las clases más jugadas del juego. Y creo que el Evocador también se va a convertir en otra clase que mucha gente va a optar por ella porque además de traer esa versatilidad, ese juego rápido, ese movimiento, esa utilidad, además es que tiene muchas opciones de cómo queremos jugar esta clase. Así que bueno, como os decía, una vista muy previa de esta clase. Sobre todo hemos conocido un poco las habilidades de cómo se ve, cómo se juega. Yo os enseñaré en el canal secundario, os subiré un gameplay de healer y de DPS con las mazmorras que hemos probado. Voy a probar este fin de semana con el healer y os subiré el vídeo. Y bueno, básicamente hasta aquí este pequeño vídeo que os quería enseñar un poquito la clase Evocador que había gente en Discord preguntando que veían gameplays, pero que claro, los gameplays, pues, ves las habilidades, pero no ves muy bien las utilidades y las opciones que puede tener. Y quiero hacer este pequeño vídeo para enseñaros un poquito cómo es la clase, básicamente. En fin, gente, muchas gracias por ver este vídeo, como siempre. Recordad que iremos publicando vídeos constantemente sobre la Alfa, además vídeos de Lore y demás cosas que estamos preparando, básicamente. Hemos tenido un parón de una semana, pero ahora ha sido un poco repentino tener la Alfa y que le he probado muchas cosas. Ya sabéis que la semana que viene viene la nueva fase, la nueva zona. Y seguramente haremos directo ese día cuando hablan la zona para verla en directo con vosotros. Y luego ya de ese directo haremos, pues, digamos, vídeos para el tema de contenido. Así que, bueno, estad atentos, como siempre, a la pestaña Comunidad, que normalmente os comunico cosas por allí. Así como el Discord, tenéis aquí el enlace de invitación para que podáis uniros al grupo. Que, además, si os gustan los spoilers, ahí tenemos un grupo de spoilers que todo lo que va saliendo lo vamos mostrando. La gente va compartiendo ahí información de líneas de diálogo, de capturas, etcétera. Así que si os interesa, pues ahí tenéis una comunidad muy buena de World of Warcraft. Asimismo también redes sociales, como siempre, Twitter y Instagram, ya sabéis. Ahí podéis estar un poquito al día de todo lo que vamos haciendo. Y sin más, gente, gracias una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.